Bueno, queridos amigos, por casualidades de la vida nos hemos encontrado con Don Orlando Martínez. Él fue propietario en esos años 80, socio, año 1973. Bueno, maestro, por favor, cuéntenos, estamos haciendo remembranza, un recorrido por los establecimientos nocturnos de la Bogotá de los años 80, 90 y 70, donde hubo, funcionó, pues, la vida nocturna bogotana, mariachis, orquestas, etc. Maestro, cuéntenos así brevemente, por favor, ¿qué sitios funcionaron acá? Cuando nosotros llegamos, aquí existía en el primer piso, existía un negocio que se llama La Ronda. La Ronda. El segundo piso, el Rafael de Chapuñero. Aquí al lado, después, estaba un sitio que llamaba Los Doce Césares. ¿Dose Césares? Césares. Y después seguía el gran Garibaldi. Ok, eso sí. Y después tumbamos el Dos Césares y montamos ahí un negocio para el motilón de oro, para Jesús David Quintana. El motilón de oro, o sea, que eso tiene que ver con el cantante Jesús David Quintana. Sí, claro, eso era, lo montamos para él, para que él lo manejara y todas esas cosas. Después de eso, como no sirvió ese negocio, entonces tumbamos y montamos el Garibaldi, que hubo todo funcionado casi hasta la esquina, a excepción de una pizzería de una cigarrería que llamaba El Burnet, allá al final. Lo resto, todo era el gran Garibaldi. Sí. Y entonces, y después montamos el Rafael de Unicentro. Ah, ok, claro. Sí, claro. Ah, ese era otra. Que quedaba del segundo piso allá, donde está actualmente Falabella, del segundo piso. Ah, ok. Sí, entonces ahí había mariachis allá y mariachis acá, y ahí hay cuatro mariachis. Bueno, ahora sí pasemos a la parte musical. Por favor, recuérdenos. Aquí hubo tanto mariachis, mariachis de música mexicana y orquesta tropical. En vivo. En esa época no había secuencia, ni doblaje, ni pista. No, no, era en vivo. Entonces, por favor, así de resumen, cuéntenos. ¿Qué recuerda usted de artistas, famosos, que pasaron por aquí, orquestas, cantantes? Eso, y se presentamos varias veces a la negra, grande, y también a Celia Cruz, también la presentamos. Tenemos un manager, o sea, un contratista que llamaba, este, el tenor de las Américas, este, ya lo recuerdo, un cubano, que es que traía a los artistas, de Miami. No, no, ese era... Que trabajó en el Tequendama. Él nos trajo a Celia Cruz, varias veces, a Daniel Santos, varias veces, trajimos a Rolando la serie, que siempre presentamos aquí en Garibaldi y en Rafael de Vicente, los dos, en toda la noche. Ese era René Cabel. René Cabel, exactamente. Cantante cubano, que traía cantantes al Hotel Tequendama. Exacto, y la orquesta de aquí la manejaba, el Pacho Galán Junior, claro, acompañaba a todos esos artistas, en unicentro, estaba Agustín Rodríguez, que era el Saoco. Saoco, peruano. Él manejaba, él manejaba la orquesta de unicentro, y él fue el que preparó a toda esa gente para los artistas, para los shows de los artistas de afuera. Era un gran músico, y él le hacía compusión, a Carlos Vive, le hacía compusión a toda la gente aquí, grande. Estábamos justamente hablando del Agustín Rodríguez, era peruano, saxofonista, él se ponía a escribir aquí, y como persona excelente, falleció hace, ¿qué?, unos 5 o 6 años atrás, sí. Entonces aquí pasaron grandes estrellas internacionales. Hoy día que atentamos rolando la serie, se presentó aquella en unicentro, y ese día hubo un muerto en unicentro. ¡Ay, carajo! Salió en el periodico en Nueva York, en un militar, atentado contra rolando la serie, pero eso era, eso fue mentira, eso fue otro, un accidente que hubo, pero no pasó nada. Sí, rolando la serie, el cubano que cantaba de película. ¡Hola! Ahí se trajo a Bienvenido Granda. ¡Oh, el bigote que canta! Ese fue el cantante que más grabó con la sonora matancera. ¡Bienvenido Granda! ¿Pasó por aquí? Sí, pasó por aquí también, el bigote de canta. Y a mí, Rocio Durka, lo estuvieron grabando. No, 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 no. A Oscar Golden, sí. Oscar Golden. Oscar Golden. ¿Pasó por aquí? Sí, Oscar Golden, sí, pasó por acá, y está Claudia de Colombia, también, también, a veces. ¡Uy! La, esta, la, 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 esta, ¿cómo se llama? La, esta, la que le gustaba a Alfonso López, a la, caleña, ¿cómo se llama? A Elanita Vargas. A Elanita Vargas. A Elanita Vargas, la Ronca de Oro. A la vez se presentó acá. O sea, a todos los artistas de la época, a Daniela de Castro en los lugares, a los que era Algaro Valdi y a Rafael Dino y Centro. Jairo, aquí pasó, aquí pasó a Rocio Durka, bueno, o sea, amigos, confieso que fue de las mejores cantantes que yo escuché en mi vida. Los músicos que tenemos nosotros eran de reconocidos, por ejemplo, el saxofonista era Carlos Reyes. ¿Carol Reyes, ese era cubano? Sí, cubano. Y también estaba Manfugaz, la pianista. Oiga, miren, ella se llamaba Aida Manfugaz, ella fue pianista de la orquesta del maestro Pedro Salcedo, ella no grabó la cumbia, la pollera colorá, le hizo un reemplazo, quien grabó la pollera colorá fue Alcia Costa. Exactamente. Alcia Costa la presentamos varias veces también, a Leo Marini, a Los Tres Diamantes, hasta a Yolanda del Río la presentamos también, a Verónica Castro, también la presentamos también. Azcora Gugulo muchas veces, y uno casi de planta era Redwood Ramírez, el otro que era Monfa, el famoso Nauticata Gugliela, Hernán Herrera, el mono Herrera, ese le presentaba a Cajetelas, era un tenor impresionante, se pasó, se pasó, se pasó, se presentó Víctor Julio Ramírez, Carlos Julio Ramírez, aquí se presentó Carlos Julio Ramírez, ya después. Bueno amigos, la lista es interminable, pero lo que queremos resaltar es que en este sector hubo mucha música en Bogotá, a nivel internacional. Esta es la cuadra alegre de Chapinelo. Y aquí cuando había el desfile de Doña Diana Turbay, aquí se hacía una tarima como de 20 metros, y sacábamos la orquesta de Pacho Galán y todas las orquestas, y aquí pasaba por aquí... Ah, ese era el desfile de eso que hacía los domingos, que... No era Teleconce, Caminata por la Solidaridad de Colombia. Eso, con Don Mariana Turbay, claro. Aquí paraba la orquesta de una tarima de 20 metros. Así es. Me gusta porque yo estuve ahí en eso con los ocho de Colombia. Eso, y... Entonces esto era restaurante que... Barre... Mexicano, restaurante y grill. Ah, grill. Y todos tiraron orquestas y mariachi. Bueno amigos, es que en Bogotá de los años cuarenta... Perdón que haga aquí... De los años treinta, cuarenta, cincuenta, se llamaban los establecimientos grill y cabaret. No había tabernas. Tabernas fue como los setentas, ochentas. Sí, era más pequeña, sí. Era más pequeña. Entonces esto era grill-restaurante. Todos los días, orquesta y mariachi. Todos los días. Todos los días. De lunes a sábado. Maestro, y usted, ¿a qué obedece? ¿Por qué terminó todo esto? ¿Usted qué cree? Nos casamos porque ya empezó a traer la gente, ya vino a la gente la droga y la cosa, el problema de la... Sí. Entonces ya cuando se metió ese tema, ya entonces resumimos a caer con eso. Sí, bueno, en Colombia en los años ochenta, para nadie es un secreto que hubo dineros calientes. Sí. Y circulaba mucho dinero. Bueno, entonces amigos pueden ver, resaltamos. Maestro Jairo, ¿qué otros recuerdos se nos queda pendiente aquí? Muchos recuerdos porque yo tenía dieciocho años cuando eso. Sí. Orlandito, me acuerdo que no tenía ni una cana. Orlandito, sí, un recuerdo muy, muy grato porque, pues, imagínate ese cursito de lunes a sábado, aquí duramos nosotros más o menos como tres años. Tres años. Sí. Aquí el sueldo era mensual. Mensual. Le llegaba a cada uno su sobrecito. ¿De nada de mes? Sí, sí. Era, era, era muy correcto. Era una cuestión muy correcta. Y nos pateamos muchos artistas internacionales. Uf, divino. Lo acompañamos también, artistas. ¿Se lo gozó o se lo gozó? Sí, sí, sí. Cantina nos visitó un día. Cantina nos vino acá. Ah, Mario Moreno Cantinflas, de México. Sí, todos esos días nos visitó. En esa época lo manejaban Licha Martínez, que era el dueño de la ronda, y era muy amiga de él. Y entonces el vino y nos visitó. Entonces pasaron, desfilaron personajes internacionales, nacionales. También venían presidentes y todas las cosas, las campañas, aquí hacían muchas campañas presidenciales. Entonces venía mucha gente de la, de la alta. Bueno, el que se la gozó, se la gozó. Entonces, amigos, queda el registro, el recuerdo de que hubo mucha vida, digamos, sí, bohemia en Bogotá. Había una cosa muy particular, que todos estos sitios, el piso, todo era entapetado. Era entapetado hermoso, todo entapetado. Y las mesas eran unas mesas muy particulares, de, de, de un lujo muy... Caché. Sí, caché. Era de caché. Bueno, entonces, queda el recuerdo. Amigos, seguimos en este recorrido de la Bogotá nocturna, tratando de resaltar los sitios e orquestas de la música tropical colombiana. Seguimos. Bueno, amigos, miren acá. Hoy en día esto es, ya una edificación moderna. Todo esto, pues... Aquí funcionó el Garibaldi. Miren acá, aquí hay un almacén de frutas. Entonces, en este sector... Miren acá, esta es la carrera séptima. Miren, esta es la calle 60. Al frente hay una bomba de gasolina. Allí al frente, miren, acá al frente quedaba un sitio de tangos, la esquina del tango. Allí trabajaban los hermanos Escobar. Acá. Hoy en día, pues, eso está cambiado. Miren acá, un edificio. Este es el parque... Bueno, el parque de los hippies. Miren acá. Oiga, amigos. Este parque, ¿cómo se llama? De los hippies. Hippies. Miren acá, amigos. Miren, esta es la carrera séptima. Esta es la calle 61. En todo caso, pues, aquí hubo mucha música. Miren acá. Voy a hacer una tomita aquí. Esto está muy transformado. O sea, el Rafael. Y también hubo un sitio de los hermanos Montaña. Acá. Bueno, entonces, esto está cambiado totalmente.